Hoy nos acompaña el periodista y escritor Temoris Greco para hablar de dos temas. En la entrevista abordará el caso de Loret de Mola y también nos hace un comentario sobre la situación que priva en Ucrania. En el reportaje hablaremos de la quinta negativa de Ricardo Anaya de presentarse ante un juez. Haremos nuestro acostumbrado recorrido por las noticias más relevantes de la semana acerca del COVID-19. Y disfrute de nuestra selección musical. Le doy la más cordial bienvenida a nombre de todo el equipo de producción. Le saluda Alma Lilia Martínez y le invito a que permanezca en sintonía los siguientes 50 minutos en este espacio de análisis e información. Le recordamos que la Secretaría de Salud sigue aplicando el refuerzo de la vacuna a las personas de 30 a 39 años. Le recomendamos que se la ponga. Hágalo por usted, por todas y todos. Escuchemos la interesante charla que sostuvieron Jorge Meléndez y Temoris Greco. Diálogo de la semana Buenas tardes, estamos en su programa en tiempos de COVID-19. Tenemos la fortuna y el gusto de contar hoy con el maestro Temoris Greco, un periodista reconocido aquí e internacionalmente, quien, hay que decirlo, ha cubierto muchas guerras en el exterior. Pero también es un partícipe para que los periodistas no sean asesinados, no sean despedidos, tengan la posibilidad de tener un salario decoroso, algo muy difícil en estos tiempos, mi querido Temoris. Así es. Bueno, a ver, ellos sí tuvieron un éxito, pero hay que precisarlos, hay que ponerle un límite, ¿no? No es un hashtag, querido Jorge, es un espacio. Twitter acaba de crear una, dentro de su plataforma, acaba de crear una intraplataforma que facilita conversaciones de audio entre grupos de gente que se llama espacios o spaces en inglés. Spaces, sí. Así es, y es una plataforma nueva. Entonces, digamos que no ha tenido mucho tiempo para establecer grandes récords, o sea, sí es importante el que hicieron, pero, o sea, de aquí a dos semanas ya alguien más lo habrá superado y alguien más, luego en tres semanas alguien más y así. Sí, o sea, es el principio de la, de Spaces. Y además, ellos lo han puesto como si fuera un éxito internacional, cual en realidad solamente es el servicio en lengua castellana de esta plataforma. Entonces, está empezando, es en castellano, en inglés es, es mucho más probable que tenga difusión o estos alcances muchísimo mayores. Pero, pues, ellos lo están presentando de otra forma, ya aprovechando que es nuevo y mucha gente, pues, no, no está al tanto, pues, entonces, sí están confundiendo. Pero el caso es que esto yo creo que hay que dividir en dos la gente que participó en esta plataforma, o sea, en este, en este, en este, en este espacio, sí. Por un lado, hay gente que jamás se ha preocupado por la libertad de expresión, que ha gozado de ella, que gozó de ella, porque desde que Carlos Salinas de Gortari financió y creó a los grupos dominantes de la cultura en México, Nexos y Letras Libres, que han seguido medrando en el presupuesto público, pues, desde entonces, ellos han tenido acceso a la libertad de expresión de manera irrestricta y se han preocupado pocos, si es que algo, por la inmensa mayoría de las personas, entre periodistas y otro tipo, y otros sectores que usamos, o sea, que también aspiramos a la libertad de expresión. Algunos sí gozamos de ella, yo no me puedo quejar, pero el tema es que hay muchísimos compañeros y compañeras que no solamente encuentran limitaciones graves y enormes peligros y amenazas en el uso de, en el ejercicio de su libertad de expresión, sino que además son asesinados por ejercerla. En este Spaces, Héctor Aguilar Camín dijo una burrada de esas históricas. A ver, díngolas. Dijo que, dijo que desde un evento que tú conoces muy bien, que es el asesinato de Manuel Buendía, que ocurrió en 1984. Yo lo investigué. Que desde ese asesinato hasta hoy, o sea, hasta la exhibición que hizo el presidente de Carlos Loret de Mola, no había habido un atentado contra la libertad de expresión tan grave. Ah, cariño. Y eso dan ganas, en serio, de ir a arrojarle a Aguilar Camín en la cara su cinismo, porque entre el asesinato de Manuel Buendía y el evento de la mañanera de hace, de la semana anterior. Sí, pues hubo muchos negocios de Aguilar Camín que el propio Salinas de Gortari se los sacó al aire. Y mientras él hacía negocios y todo eso, hubo más de 250 periodistas asesinados. O sea, a él le parece que el exhibir los dineros que cobra Loret de Mola es un atentado a la libertad de expresión más grave que 250 asesinatos. O sea, es una desproporción. Por poco dice que es el holocausto o de la libertad de expresión sale, o sea, o que hicieron un genocidio contra Loret de Mola. O sea, es un nivel de cinismo enorme. Entonces están, y es la diferencia que hay que hacer, los cínicos y los hipócritas y los oportunistas que están utilizando este incidente para promover sus posturas políticas y para seguir insistiendo en que estamos en una dictadura y es terrible, olvidando todo de lo que venimos, olvidando toda la violencia de, por ejemplo, la más reciente de Peña Nieto, olvidando que Peña Nieto no solamente espió a periodistas, sino que cuando los periodistas se quejaron, pidió a la PGR que actuara contra ellos, que Peña Nieto que pidió, exigió, impuso el despido de periodistas, pero además que también puso una cara de palo ante los continuos asesinatos de agresiones de periodistas. Bueno, pues todo eso Aguilar Camín no lo ve y lo único que le importa es esta exhibición. Eso es por un lado, ¿no? El oportunismo y el cinismo y la hipocresía de gente que en realidad no le importan los verdaderos atentados contra la libertad de expresión y el grave de ellos siendo el asesinato. Pero por el otro lado también participó gente genuinamente indignada, genuinamente asustada por el paso que dio el presidente al exhibir los dineros. ¿Y te parece correcto ese paso que dio el señor López Obrador? No, definitivamente me parece muy, muy incorrecto. Creo, yo siento que desde que entró este tema de cuestionar la forma en que su hijo ha estado accediendo a su residencia y eso, se ha puesto muy nervioso y ha cometido varios errores y varios excesos. Pero el más evidente fue este. Como tú sabes, la gente con poder tiende a abusar de él y siempre desde la izquierda y desde el periodismo hemos intentado ponerle límites al poder. Sí. El presidente dice y otras personas dicen también que hay que transparentar los acuerdos que hay entre sectores del sector público o también entre grupos políticos y económicos con los medios de comunicación. Y a mí eso en principio no me parece mal, pero cómo se va a hacer. Esto tendría que hacerse mediante una discusión de qué es lo que hay que transparentar, cómo debe hacerse y qué clase de entidad sería la responsable de hacerlo. Pues de una forma ordenada, de una de una forma eficiente y de una forma que se protejan los derechos de unas y de otros. El problema es que esto no le toca hacerlo al presidente ni a ningún funcionario público. No, no les toca a ellos. No, no le toca hacerlo de esta forma improvisada que además es bastante pues vergonzosa. Porque porque exhibe unos datos que dice que son los los ingresos que recibe Loret de Mola. Y después cuando hay cuestionamientos dice bueno, bueno, este eso me lo pasaron. No sé. Voy a preguntarle al INAI a ver si es cierto. Y el INAI por cierto ya le negó. Y el INAI no lo va a hacer porque no es su función ni es la forma de hacerlo y eso. Pero entonces resulta que el presidente exhibe en la tribuna más importante de la nación, que es la mañanera en este momento, exhibe datos de los que no está seguro, que después va a ir a preguntar a ver si son ciertos. Y son datos que comprometen a una persona. Claro que es Carlos Loret de Mola, que es uno de los periodistas que más han ensuciado el ejercicio del periodismo, que han cometido enormes abusos con el periodismo. Sí, como el caso Florenz Casés, entre otros. El de la niña Frida Sofía y muchas cosas. Tiene una cola este señor tremenda. Pero siendo, o sea, es que no importa que sea Loret de Mola, no importa. El hecho es que el presidente de la República está utilizando nuestro presupuesto, su puesto, su poder para ajustar cuentas personales, para tomar venganza de alguien de quien se siente o por quien se siente afrentado. Si lo hace el presidente de la República, este presidente, también lo puede hacer el siguiente y el otro. Y imagínate a un Peña Nieto haciendo esto, que cada vez que unos periodistas exhiben algo que a él le gusta, él utiliza la información a la que tiene acceso gracias a su cargo y la tribuna también a la que tiene acceso gracias a su cargo para apabullarlos. Pero imagínate, no nos vayamos al futuro. Imagínate que el día de hoy, Enrique Alfaro, el gobernador locuaz, tan peligroso. Que le dicen allá en Jalisco, el Mussolini de Jalisco. Es una persona con un afán de poder desencabritado y una soberbia enorme. Imagínate que este gobernador, pues sigue el ejemplo del presidente. O sea, ¿por qué no? Si lo hace el presidente, ¿por qué no lo van a hacer los gobernadores también? Y hoy imagínate que en Guanajuato, este fiscal que ya lleva ahí aferrado al cargo y que... Sí, muchísimos años. Y que está acusado por el periodismo de tener estrechas ligas con el crimen organizado que hace que se ha apoderado de ese estado, que se llama Carlos Samarripa. Pues él también tiene acceso, gracias a su puesto, a información privada de las personas. Él despía. Él ha espiado, por ejemplo, a nuestro colega Arnoldo Cuellar y a su equipo de periodistas de Popla. Y este hombre podría, ya que tiene acceso a su información, pues siguiendo el ejemplo del presidente, también puede hacerlo. Como lo pueda hacer un alcalde o un secretario de estado o un legislador. Ellos tienen acceso a información privada. Y con este despartajo, como lo hizo el presidente, pueden exhibirlo también. Por eso es muy... Uno no tiene que ganar 30 millones de pesos al año, ni tiene que ser un enorme mentiroso, como es Loret de Mola, para ser víctima de los abusos del poder. Y lo que acaba de hacer el presidente es un abuso del poder. ¿Y cómo ves dentro de esta ola? Hubo el día lunes 14 una nueva manifestación en la Secretaría de Gobernación, también pidiendo, pues ya, porque son cinco en este año, son casi 50 según algunas cifras, los asesinados del periodismo en el sexenio actual. Mira, bueno, estuve ahí, como estuve también en la manifestación que hicimos en ese mismo lugar frente a la Secretaría de Gobernación el 25 de enero, que estuviste también. Y ahí estuvimos también tu hijo Alex y muchos otros compañeras y compañeros. Y estas manifestaciones han tenido un enorme eco nacional. O sea, muchos grupos de periodistas en la República se han manifestado. Pero yo quisiera comentar un poquito sobre el número. El número de periodistas, o sea, el número de periodistas asesinados es muy grave, es muy grave. Siguen matando a tantos periodistas como mataban en la época de Peña Nieto. Es la misma tendencia, no ha cambiado. Este gobierno no ha cambiado absolutamente nada. Sí es posible que con el número de periodistas que llevamos en solo cinco semanas, que son cinco, este año se empeore la tendencia de Peña Nieto. Como van, las cosas pinta muy mal. Y México lleva ya tres años, 19, 20 y 21, como el país del mundo donde matan a más periodistas. Por encima de Irak, Afganistán y todos esos países que se están haciendo pedazos. Entonces, las cifras ya están muy graves. El problema es que hay una inflación de cifras. Hay una revista que se llama Etcétera, que lleva su propio conteo y que es muy distinto del que llevan las organizaciones especializadas en libertad de expresión, que llevan estas estadísticas con una metodología muy cuidadosa para cuidar qué, o sea, para garantizar qué. La vida de un periodista, de una periodista, vale exactamente igual que la vida de cualquier otra persona. Han intentado algunas personas de manera más bien perversa, han intentado hacer pensar que intentamos darle un valor mayor a estas vidas, a las de los periodistas, que a las vidas de un agricultor, de un taxista, de un maestro. Y a mí me parece que ahí están cometiendo una manipulación, porque esas personas que además conocen bien qué es lo que está pasando en el periodismo, saben también a qué nos referimos, por qué hacemos estas listas de periodistas muertos. No porque valga más la vida de nadie, sino porque importa cuál es el motivo, la causa, aquello que llevó a alguien con poder a ordenar el asesinato de un periodista. Y cuando esto se trata, o sea, un periodista lo pueden matar pues por accidente o por un problema familiar o porque, no sé, hay un montón de causas por las cuales pueden matar un periodista. Pero si una de estas causas, o si esta causa es castigar la difusión de una información o prevenir, impedir que se difunda esta información, pues entonces este crimen no es solamente contra el periodista. Es un crimen que se comete contra la sociedad porque lo que no quiere esa persona es que la sociedad sepa algo. La sociedad tiene un derecho, un derecho a la información. Quienes nos encargamos de cumplir ese derecho somos los periodistas y las periodistas. Y si en ese intento nos matan, están atentando contra la sociedad. O sea, un crimen contra la libertad de expresión es un crimen contra la sociedad. Entonces, por eso las organizaciones que definen la libertad de expresión en su metodología tratan de diferenciar el asesinato de una persona que era periodista, pero que la mataron por otra causa y el asesinato de una persona que era periodista y la mataron para castigar o para prevenir, impedir la información a la gente. Entonces, por ejemplo, artículo 19, que es una de esas organizaciones, maneja una cifra hasta el momento de 30 periodistas asesinados. Pero, por ejemplo, la revista etcétera maneja una cifra de 55, 56. Están inflando las cifras para ayudar a generar esa sensación de que la libertad de expresión está peor que nunca. Y no porque estemos intentando llamar la atención de la gente al respecto de esos ataques contra la libertad de expresión. Vamos a permitir que abusivos e irresponsables se monten en esta importante causa para exagerar las cosas. Tenemos que ser muy precisos y muy cuidadosos en el uso de las cifras, porque creemos que la sociedad nos crea. Si exageramos las cifras, si metemos asuntos que no es, porque además en esto que hizo, etcétera, resulta que hay nombres repetidos tres veces, que hay gente que después se supo que había sido asesinada por otra causa, o incluso hay un caso de un periodista que está incluido entre los muertos y que está vivo. Entonces, esto fue demostrado por una compañera, por una investigadora internacionalista que se llama Solange Márquez, en un debate que se hizo en redes sociales con el director de esta revista, etcétera. Entonces, por eso tenemos que ser muy cuidadosos y por eso la gente tiene que tenerlo claro. No, no decimos que las vidas de los países valgan más que las vidas de nadie. Decimos que si el crimen fue cometido para impedir que la sociedad se entere de algo, entonces es un crimen contra la sociedad y por eso debe ser de importancia para la sociedad. Pues te agradecemos mucho, Téminos. Creo que esto último va a dar más adelante para otras reflexiones y te estaremos molestando. Te mandamos un gran abrazo y que la pases muy bien en estos fríos de febrero y que nos podamos ver pronto, ya no en un mitin, sino para tomar un café o algo más estimulante. Un abrazo, mi querido Jorge. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. No habla ninguna evolución Si no apagas la televisión ¿Dónde está tu identidad? Date cuenta que como va mal ¿Dónde quedó tu dignidad? Tu inteligencia y tu sinceridad No habrá ninguna solución Estás perdida en la programación Gente inocente que murió La enculpable se escapó El vivo es contra la verdad Y lo pretende olvidar La corrupción se desató Ya los medios absorbió Se terminó la integridad Todos tenemos que cambiar A ver los ojos no es mentira Todo el fin publicidad Y dar cuenta que la vida No hay que hacer atrás del cristal No habrá ninguna solución Si no apaga la televisión De los famosos tú sabrás De noche no te enterarás Productos falsos hallarás Si tu dinero gastarás No habrá ninguna evolución Si no apaga la televisión De religión te hablarán De como vidas hablarán Las cartas te quiero leer Y tu futuro se hablarán Historias faltas de contar Solo te quieren engañar Más no te dejes convencer Toda esta suave Escúchame Abre los ojos no es mentira Todo decir publicidad Y dar cuenta que la vida Nunca será tras el cristal Gran análisis Gran análisis el comportamiento De la prensa Que fue protegida Por los anteriores gobiernos Y por supuesto Con muchos privilegios Traducidos en poder Y de manera monetaria No todos somos Loret de Mola Sobre todo si conocemos Su trayectoria Levantaremos la voz Siempre que se asesine A un periodista Por denunciar a los políticos corruptos O al accionar del narcotráfico Pero coincidimos con Temoris En que el presidente No debe exponer Como lo ha hecho recientemente A los periodistas Que lo haga la institución A la que le corresponde En la música Escuchamos al grupo de Nalgas Interpretar Apaga la televisión Ahora le invito a escuchar Nuestro reportaje Adelante A fondo Con Víctor Bárcenas La quinta negativa De Ricardo Anaya De presentarse Ante un juez Por quinta ocasión Consecutiva El excandidato presidencial Del PAN-PRD Y Movimiento Ciudadano Ricardo Anaya No se presentó Ante un juez Para responder Ante las acusaciones Que le imputa El exdirector De Pemex Emilio Lozoya Por el caso Odebrecht El exaspirante Presidencial Ricardo Anaya No acudió A la audiencia Celebrada En el reclusorio norte Para responder Por los delitos Que le imputa La Fiscalía General De la República De cohecho Lavado de dinero Y asociación delictuosa Cabe recordar Que el exdirector De Pemex Emilio Lozoya Presentó Una denuncia En 2020 Donde señaló Que recibió Instrucciones superiores Para entregar 6 millones 800 mil pesos A Ricardo Anaya A fin de que votara En favor De la reforma energética Para abrir Al sector privado La industria petrolera La Fiscalía General De la República Asegura Que según consta En diligencias Ministeriales El jefe De escoltas Del propio Emilio Lozoya Norberto Gallardo Vargas Le entregó A Ricardo Anaya Los 6.8 millones De pesos En las instalaciones De la Cámara De Diputados En el año 2014 En la diligencia Judicial A la que no acudió Ricardo Anaya El juez Marco Antonio Fuerte Tapia Determinó Que no existían Las condiciones Para continuar La reunión judicial A la audiencia Se acudieron Abogados defensores De Anaya Agentes De la Fiscalía General De la República Y abogados De la Unidad De Inteligencia Financiera Y también De la Cámara De Diputados Los abogados Defensores De Ricardo Anaya No pudieron Justificar La inasistencia Del imputado Ni explicar La razón De su no comparecencia El Ministerio Público Se opuso A que el juez Concediera una prórroga Adicional para el juicio Porque se trataba De una conducta Reiterada De evitar comparecer Por parte De Ricardo Anaya Además de que Hasta el día de hoy No se tiene registro De su ingreso A territorio nacional Ricardo Anaya Reconoció El año pasado Que se encontraba Fuera del país Por lo que En la última audiencia Virtual Que tuvo lugar En noviembre Del 2021 El juez federal Marco Antonio Fuerte Tapia Le ordenó Acudir presencialmente O de lo contrario Ordenaría A la Fiscalía General De la República Buscar los medios Que considere procedentes Para garantizar Su presencia En la sala De audiencias Luego de la negativa De Ricardo Anaya A presentarse Ante la audiencia Judicial Ahora Existe la posibilidad De que la Fiscalía General De la República Pueda solicitar Al juez Una orden De detención En contra Del ex aspirante Presidencial Tal y como Ya se hizo En contra Del ex director De Pemex Carlos Treviño Quien también No se presentó Ante un juez En un par De citatorios Según los registros Solicitados Por la Fiscalía General De la República Al Instituto Nacional De Migración Y también Al Centro Nacional De Planeación Análisis E Información Para el Combate A la Delincuencia Se tiene La información De que Ricardo Anaya Salió de México Desde el 5 de julio Del año pasado En un vuelo Privado Desde el Aeropuerto Internacional De Reynosa Desde su exilio Fuera de México Ricardo Anaya Dio a conocer Un video Y sin explicar Las razones De su ausencia Durante la comparecencia Judicial Del pasado lunes Reiteró Que Emilia Rosolla Miente Al relacionarlo Con los sobornos Del caso Odebrecht Y la prueba Es que La propia Fiscalía General De la República Lo tiene Bajo las rejas Y posiblemente Se ha sentenciado A más de 50 años De cárcel Hoy se llevó a cabo Una audiencia A la que fueron Los abogados Y que se suspendió Ahora lo importante Es que a estas alturas Ya no hay duda De que los sois Un delincuente Y un mentiroso Como yo lo expliqué Desde un principio O sea Por eso está en la cárcel Y por eso La fiscalía Ya le pidió Al juez Una pena De 54 años De cárcel Para los soya Como lo he dicho Yo no me voy a dejar Tampoco voy a cometer El error De caer en su juego Y dedicarme A hablar horas Y horas De la bola De mentiras De un tipo Que ya está En la cárcel Y que de hecho Podría quedarse Ahí más de 50 años Por ratero Y por mentiroso Al ser interrogado Sobre la situación De Ricardo Anaya Y su negativa A presentarse Ante el juez Que sigue las denuncias En su contra El presidente Andrés Manuel López Obrador Recordó Que las imputaciones Tienen que ver Con la compra De votos De legisladores Para respaldar La reforma energética Del sexenio pasado Y pidió Que se aplique La ley Para terminar Con este tipo De influyentismo Repartirle dinero A legisladores Para votar Pues eso es De lo que acusa El anterior director De Pemex Al señor Anaya Del PAN Vamos a ver En qué termina La investigación Hay que esperar Que resuelven Los jueces En este caso Y ojalá Y se aplique La ley Y la máxima De que al margen De la ley Nada Y por encima De la ley Nadie Nada ni nadie Y que este Se termine Con el influyentismo En caso de que Prospere la audiencia Judicial Ricardo Anaya Está a un paso De convertirse De flamante Exaspirante Presidencial A un prófugo De la justicia Mexicana Ahora que la FGR Puede solicitar Una orden De aprehensión En su contra Y al no haber Enfrentado Personalmente Las acusaciones De cohecho Lavado de dinero Y asociación Delituosa Lanzadas Hacia su persona Por el exdirector De Pemex Emilio Lozoya Oralesos En alegre Rebeldía Rocco Pachucote En la casa En el barrio Ya se escucha La celebración La gente organizada La gente organizada Que levanta la voz Venimos a cantar Por un mundo mejor Alegre rebeldía Pa' sanar el corazón Mente, cuerpo y alma Culturas de paz Todos en las bicis Por la madre tierra Arte urbano Decorando la ciudad Medios libres En creativa resistencia Ya no aguanto Seguir así Este mundo Está todo de cabeza Corazón No dejes de latir No me dejes caer Vamos, dame fuerza Somos como flores Rompiendo el asfalto Tomamos las calles Y el cielo Por asalto En familia Barrio Y comunidad Aquí y ahora En unidad Y movimiento Ya no aguanto No queremos seguir así Este mundo está todo de cabeza Corazón No dejes de latir No me dejes caer Vamos, dame fuerza No queremos seguir así Este mundo está todo de cabeza Corazón No dejes de latir No me dejes caer Vamos, dame fuerza Aquí estamos La gente Consciente Presente Unida En alegría Por la madre tierra Por la vida Termacultura Eco barrios Los estudiantes Los migrantes Todos juntos Caminando Presente Ya no aguanto No queremos seguir así Este mundo está todo de cabeza Corazón No dejes de latir No me dejes caer Vamos, dame fuerza No queremos seguir así Este mundo está todo de cabeza Corazón No dejes de latir No me dejes caer Vamos, dame fuerza Esperemos que el juez Haga lo necesario Para que Anaya Se presente a declarar Y que pague lo que tenga que pagar Sigamos de cerca Lo que sucede Con este caso En la música Escuchamos La canción Paz y baile De Camilo Landau Rolando Ortega Cuenca Interpretada por Flavio Cianciarulo Y Rocco Pachucote Está usted Escuchando En los tiempos del COVID Análisis del momento A través de las frecuencias De FM En el 96.5 Y por el 1060 De AM También nos puede escuchar En las redes sociales De Radio Educación Y por la aplicación Gratuita para IOS Y Android Le invitamos a que se comunique Con nosotros Enviándonos un mensaje De Whatsapp Al número 5512-33-2915 Agradecemos Que se comunique Con nosotros Ahora escuchemos El comentario A la limón Entre Jorge Meléndez Y Temoris Greco Ucrania Y posible guerra La posible invasión A Ucrania Por parte de Rusia Ha sido noticia De primera En todos los informativos Ucrania Ucrania fue hasta La debacle De la Unión De Repúblicas Socialistas Soviéticas Sur 26 de diciembre De 91 Parte de esa potencia Que durante Quinquenios Estuvo en pugna Con Estados Unidos Algo que se llamó Guerra Fría Aunque en realidad Era muy caliente La intervención Si hubiera ocurrido Era vista Como el inicio De una posible Confrontación Que podría Traer Una nueva Guerra Mundial El fin del mundo En síntesis En los más recientes días El asunto Ha bajado De tono Entre todos Los participantes Tanto En nuestro vecino Del norte Como en La nación Liderada Por Vladimir Putin Incluso Algunos Miembros De la organización Del tratado Del Atlántico Norte OTAN Como el presidente De Francia Emmanuel Macron Que fue tomado En una foto Increíble Ya que estaban Sentados Él Como Putin En una besa Blanca Más larga Que un yate Así como Los dirigentes Germanos Han intentado Disuadir De la invasión A Ucrania Y calmar Los ánimos Velicosos De Joe Biden Que insisten En el tema Diariamente En este último caso El presidente Estadounidense Usa dicho Asunto Recurrentemente Ya que su popularidad Sigue a la baja No obstante Que ha tratado De mil formas Paliar la crisis Económica La inflación En Estados Unidos Es la más alta En los últimos 40 años Que vive Esa nación Así como Enfrentar La competencia Con China En donde Continúa Perdiendo Terreno Incluso ahora Por la subida De Tik Tok Manejada Por los orientales Por encima De otras Plataformas Digitales Por su parte Vladi Como le dicen Sus cercanos Tiene un par De desafíos Que resolver Evitar Que Ucrania Como antiguas Posesiones Rusas Entre ellas Lituania Litonia Y Estonia Entre a la OTAN Y se convierta En terreno Controlado Por la Europea Antañona Capitalista Y además Poder manejar El gas Ucraniano Que es Un poder Indispensable Para que Rusia Tenga más Disciplinados A los europeos Estamos en Un conflicto Geoestratégico De alcances Importantísimos Para el futuro Mundial Hace poco Se pensaba Que podía haber Una invasión Rusa A Ucrania Tanto que Diversos países Incluido México Llamaron A los extranjeros Que habitaban Ese país Lejano Para nosotros Según Marcelo Verar Secretario De Relaciones Exteriores Hay 32 Familias Mexicanas En aquella Gélida Nación Y todos Los países Llamaron A sus Nacionales A salir De inmediato Pero Las aguas Se calmaron Y lo mismo Putin Como Biden Le bajaron Al tono De sus amenazas Ello Ello Porque Algunas Tropas Rusas Se fueron Distanciando De la Frontera Ucraniana Claro Que no Todo Está Resuelto Falta Un tramo Importante Por recorrer Aunque La situación Más Álgida Parece Que ya Concluyó La Diplomacia En este Caso Funcionó Hasta Ahora Para Saber Más De este Inquietante Y Problemático Asunto Entremistramos Al periodista Témoris Greco Quien Ha Cubierto Las Guerras En Siria Afganistán Y Otros Países En Graves Luchas Internas Y Externas Esto Fue Lo Que Nos Dijo Parece Que No Está Suficientemente Explicado Porque De pronto Llega Un montón De Información Muy Breve Y No Se Sabe Cuál Es El Fondo Del Conflicto Es Que Cuando Cayó La Unión Soviética Rusia Vivió Una Época De Retracción De Caída En Su Poder Que Las Potencias Occidentales Aprovecharon Para Meterse Hasta La Cocina Llevaron Su Metieron A Países Que Estaban En La Antigua Órbita Rusa Como Lituania Letonia Estonia La Metieron A La OTAN También Metieron La Unión Europea Se Expandió Sobre Polonia Sobre La Antigua Órbita Rusa Y La Aspiración Era A Incluir A Ucrania Y A Georgia En La OTAN También Y Rusia Es Lo Que Está Tratando De Impedir Con El Argumento De Que Estados Unidos Están A Miles De Kilómetros De Distancia Pero Si La OTAN Pone Misiles En Kiev O En Ucrania Están A Unos Pocos Kilómetros De Moscú Entonces Esta Es Una Disputa Por La Hegemonía El Verdadero Rival De Estados Unidos Ya No Es Rusia Ya Es China Pero Rusia Todavía Quiere Venir Por Lo Suyo Y Disputar Su Espacio Hegemónico El El Problema Es Que Mientras Tú Ves Estas Luchas Por La Hegemonía Hay Gente Real Que Está Sufriendo Esto Las Dictaduras Rusas Son Extremadamente Violentas Es La Forma En Que Rusia Se Ha Comportado Por Ejemplo Al Reprimir En Chechenia Al Invadir En Georgia En La Guerra Del Don Vas Que Ha Partido Ucrania Y En Sus Lados Son Extremadamente Violentas Más 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 De Lo Que Hemos Visto Por Ejemplo En México Con Respecto A Estados Unidos Y La Gente De Allá Está Hasta El Gorro O sea Por Un Dado Está La Disputa Geopolítica Global Entre Las Potencias Occidentales Y Rusia Que Rusia Se Sienta Corralada Y Los Occidentales No Quieren Ganar No Quieren Soltar Lo Que Han Ganado Y Otra Cosa Es La Legítima Aspiración De Los Pueblos A Liberarse Del Dominio Ruso Los Rusos Ven A Ucrania Como Una Especie De Hermana Pequeña Una Hermana Pequeña Que No Tiene El Derecho A Tomar Sus Propias Decisiones Y Los Ucranios Ya Se Cansaron Vamos A Cantar Todos Juntos Gracias Ahora Vamos A Cantar Todos Juntos Por Favor Gracias Muchas Gracias Solo Le pido A Dios Que En la Alana Me Sea Indiferente Que En la Re Seca Muerte No Me Encuentre Vacía Y Sola Sin Haber Hecho Lo Su Su Siente Solo Le pido Adiós Que Lo Injusto No Me Sea Indiferente Que No Me Abajo De La Otra Me Quilla Después Que Una Garra Me Harán Esta Su Siente Solo Le Pido Adiós H En la No Se Es Un Monstruo Grande Y Quizá Fuerte Toda la Pobre Inocencia La pobre inocencia de la gente es un monstruo grande y quizá fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. La pobre inocencia de la gente es un monstruo grande y quizá fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. La pobre inocencia de la gente es un monstruo grande y quizá fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. La pobre inocencia de la gente es un monstruo grande y quizá fuerte. Toda la pobre inocencia de la gente es un monstruo grande y quizá fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. La pobre inocencia de la gente es un monstruo grande y quizá fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. Complicada la situación geopolítica de la región. Estemos atentos a los acontecimientos y ojalá no se desate la guerra. En la música escuchamos esta extraordinaria canción, Solo le pido a Dios, interpretada por la cantante argentina Mercedes Sosa y su autor León Gieco. Llegó el momento de hacer el recorrido semanal de las noticias internacionales más relevantes sobre el COVID-19. Las autoridades de Hong Kong planean ofrecer vacunas contra COVID-19 a niños a partir de los tres años, al tiempo que los contagios aumentan en la ciudad semiautónoma china. La ciudad reportó un récord de 2.071 nuevos contagios el lunes y se espera que la cifra se duplique al día siguiente con más de 4.500 casos preliminares positivos identificados. Las escuelas de Hong Kong extendieron dos semanas una suspensión de clases presenciales hasta el 6 de marzo. La ola de contagios que se atribuye a la variante Omicron ha generado que las autoridades impongan nuevas restricciones que limitan las reuniones en persona a no más de dos familiares. Los residentes de Hong Kong se están apresurando a las tiendas de abarrotes para abastecerse y las peluquerías para realizarse cortes de cabello. Las autoridades han establecido confinamientos en edificios residenciales cada vez que se identifican grupos de contagios y de antemano han prohibido las cenas en espacios públicos después de las 6 de la tarde. Solo las personas vacunadas tendrán permitido ingresar a centros comerciales y supermercados y se ha ordenado el cierre de sitios de oración, peluquerías y otros negocios. Y en el mundo del deporte, el tenista Novak Djokovic está dispuesto a pagar el precio por mantener sus principios. En su primera entrevista desde el fiasco del Abierto de Australia, el serbio confirmó este martes a la BBC que rechaza vacunarse contra el COVID, aunque deba de abandonar la carrera de títulos del Grand Slam. Los principios que llevan a la toma de decisión sobre mi cuerpo son más importantes que un título, sea cual sea. Trato de estar de acuerdo con mi cuerpo todo lo que puedo, declaró. En su negativa a inyectarse una vacuna contra el COVID, le hizo perderse en enero el Abierto de Australia, de donde fue expulsado dejando la puerta abierta a la victoria de Rafa Nadal. El español lo aprovechó para ponerse con 21 títulos como el tenista con más grandes, en su palmarés uno más que Djokovic y otro que Roger Federer. Y en esa posición férrea le haría, según la actual política sanitaria francesa, perderse Ronald Garros. En París, en efecto, el pasaporte sanitario se aplica a todo el mundo, desde los voluntarios hasta los deportistas de alto nivel, incluidos los procedentes del extranjero, y hasta nueva orden, indicó en enero a la AFP el Ministerio de Deportes Galo. Las restricciones sanitarias en Londres son menos estrictas y el gobierno británico levantó recientemente la obligación de cuarentena para las personas no vacunadas. Aunque con la condición de realizar un test antes de irse y su llegada a Londres, Djokovic tendrá, en principio, la autorización para defender su título sobre la hierba. Los líderes de Alemania anunciaron el miércoles planes para poner fin a la mayoría de las restricciones del coronavirus en el país para el 20 de marzo, una decisión que coincidió con acciones similares en Austria y Suiza. Un plan de tres pasos fue respaldado por el canciller alemán Olaf Scholz y los gobernadores de los 16 estados del país en momentos en que las cifras oficiales muestran que la tasa de infecciones con COVID-19 está comenzando a caer. El pico probablemente fue alcanzado, dijo Scholz, y añadió que puede esperarse una situación constantemente mejorada en las próximas semanas. El levantamiento de restricciones comenzará con la eliminación de las reglas que impiden a las personas sin pruebas de vacunación o recuperación del COVID visitar tiendas no esenciales. También se pondrá fin a los límites sobre las reuniones privadas de personas vacunadas. A partir del 4 de marzo, los requerimientos para ingresar a restaurantes y bares serán relajados. Una prueba negativa será suficiente, en lugar de, como lo es ahora en muchas partes, prueba de vacunación o de recuperación, aparte de una prueba negativa o una dosis de refuerzo. Los clubes nocturnos podrán reabrir sus puertas, aunque con restricciones para la entrada. Se despide de ustedes a nombre de todo el equipo de producción, Alma Lilia Martínez, y tenemos una cita el próximo viernes 25 de febrero a las 13 horas con 5 minutos. Sigamos extremando precauciones, cuidándonos con todas las medidas sanitarias y continuemos de ser posible con la sana distancia. Es por usted, por todas y todos. No olvide aplicarse el refuerzo de la vacuna. Que tenga muy buena tarde de viernes y muy buen fin de semana. Esto fue En los tiempos de COVID, análisis del momento. Participamos en este programa Luis Felipe Oropesa, Alma Lilia Martínez, Erendira Salazar, Víctor Bárcenas, Jorge Meléndez Preciado y Laura Elena Padrón. Víctor Bárcenas.